La Biblia, miren, esto es algo muy, muy importante, o sea, JP aquí fue bautizado en esta iglesia, entonces estuvo viniendo un tiempo y después que se casó ya no vino, ¿me entiendes? Pero esta es la primera vez que estas niñas son traídas a la iglesia y Katie nos ha pedido a que los presentemos, porque nunca han venido a la iglesia, entonces es un momento importante, o sea, al menos los padres tienen ese interés de que sus mientecitos, o sea, si los padres no vienen a la iglesia, los abuelos dicen, padre, pastor, ore por los niños, bendíganme a estos niños, que Dios los cuide, que Dios los proteja, entonces es algo muy importante, que usted tiene la bendición de tener una iglesia, usted tiene la bendición de tener un pastor, usted tiene la bendición donde traer a sus hijos, y donde presentarnos con él, en las manos de Dios, y algunos de ustedes no lo han hecho, ¿ok? Así que es muy importante este testimonio que estamos viendo en esta noche. Vamos a orar, yo no puedo decir los nombres bien de las niñas, una se llama Brooke, Brooke Moore, y ella se llama Blackley Moore, la Biblia dice, y le presentaba a niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, Dios, de cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía, entonces lo que vamos a hacer es bendecir. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo bendigo a estas niñas, bendigo a su papá y a su mamá, para que ellos lo sigan trayendo a la iglesia, y sigan creciendo en esta iglesia, bendecimos a Katie por este deseo, Señor, de que estas niñas puedan estar en esta iglesia, y crecer en esta iglesia, bendecimos a James, bendecimos a Amparo, para que sigan cuidando de estas niñas, Padre, bendecimos en su nombre a estas niñas, las ponemos en sus manos, que su santo y bendito Espíritu siempre esté con ellos, las cuide de todo peligro, toda enfermedad, todo accidente, toda desgracia, y que ellas crezcan sanas, y bendecimos a su padre y su madre, aunque no están aquí esta tarde, un día no muy lejos, puedan venir con sus niñas, educarles en tu santo y bendito camino, las ponemos en sus manos y las bendecimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.